...devenimos a ganar, como les haremos, duros, duros, un equipo duro, duros, duros, un equipo duro, no es duro, es duro... Si lo quieres comprobar, con tu emoción de si empieza a golpear, esos, esos que nos miran, esos, esos que nos ven pasar, no te asusten ni te espanten... Que no solo van a ganar... J gi dramàtiii, demàtè, 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 demàtè! ¡Muévelos! 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 ¡Gracias, rojo! ¡Gracias, rojo! ¡Gracias, rojo! ¡Gracias, rojo! ¡Gracias, rojo! ¡Gracias, rojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pombo a lado largo, Roseldo! ¡Vamos! ¡Vamos, Búfalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva formación! ¡Barré, bájate! ¡Garrera, Emilio! ¡¡Baja, Emilio! ¡¡¡¡Baja, Baja!¡¡¡¡¡Baja! ¡Eso, ahí va! ¡Oscar, mi lugar! ¡El uno, Oscar! ¡Emilio, Emilio! ¡El uno! ¡El 13, el 13, el 13! ¡El coordenador tuyo, Emilio! ¡Ya, Carrera, ya! ¡Baja, Emilio! ¡Ahí, Emilio! ¡Llega, Emilio! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, barry! ¡Ya, directo! ¡Vivo, directo, ya! ¡Ltreinta y seis, Emilio! ¡Bájate más! ¡Con el cuatro, pulmán, genera lo personal! ¡Métete! ¡Vamos, Búfalo! ¡Rápido, ¡peren, van! ¡Hálenlo! ¡Eso! ¡El 4, Emilio! ¡El 4! ¡Bántate más! ¡Bántate más, Emilio! ¡Ahí te va, Óscar! ¡Hasta afuera! ¡Hasta afuera, hasta afuera, hasta afuera! ¡Fuera, afuera, afuera! ¡Bien! 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 ¡Dérez, también, dérez! ¡¿El equipo? ¡Sí, sí! ¡Dérez, no, no! ¡Vamos! ¡El equipo, el equipo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro! ¡Aparad! 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 ¡Defensa a parar! ¡Aparad! 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 ¡Apar ¡Enano, enano, enano! ¡Enano, enano, 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 enano! ¡Enano, enano, enano, enano! ¡Aplausos! ¡No lo vi! ¡Vamos! ¡Vamos, def specions! ¡Rápido, colóquense rápido! ¡Octor, en 8u4! ¡Etaredados niños! ¡Ven por él! ¡Casi, mis senadores! ¡Escuyoro! ¡Vamos Polina! 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 ¡Eso, Mauro! ¡Eso, Mauro! ¡Eso, Mauro! ¡Corre! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Bien, Mauro! ¡Fuera! ¡Bien, Mauro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Au! 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 ¡Au!